Se empieza a registrar que hay un uso en demasía del vital elemento y lamentablemente gran porcentaje de esto es derroche. Es decir, ya ha comenzado el llenado de piletas en donde nosotros pedimos por favor que se contrate el sistema por camión, agua de bombeo, ya lo hagan particulares o los bomberos de la ciudad, para tener el vital recurso que es el agua potabilizada para consumo humano que produce Obras Sanitarias Mercedes, se use para eso, para el lavado de alimentos, la ducha, la bebida. Cada vez que se demanda más agua al sistema se registra baja de presión en la ciudad y en algunos lugares hasta escasez del vital elemento. Entonces es fundamental el uso racional y solidario de toda la ciudad para poder asegurarnos de llegar a todos los sectores de la ciudad con la provisión de agua. Tenemos las plantas potabilizadoras funcionando y toda la red de bombeos también trabajando. Es decir, esta es el agua que se puede producir al 100% en la ciudad y si hay una mayor demanda, evidentemente va a haber una baja de presión en la ciudad. Esa es la recomendación para poder ingresar a esta época de calor de la mejor manera, es decir, todos teniendo servicio de agua.